Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Óscar García, esto es Steelab 3 y bueno, la idea que teníamos que era de salir a probar un poquito pues la rodilla y hacer un rodaje de carrera a pie suave, pues lo hemos cambiado por la bicicleta. Porque bueno, ya os comentaré un poquito más adelante, pues bueno, por qué hemos hecho estos cambios, por qué hemos hecho estos cambios y nada, vamos a empezar un poquito con esta tirada en bicicleta que va a ser muy cortita y va a ser aproximadamente de una hora escasa. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues nada, ahora que estamos un poco más tranquilos La verdad es que he hecho la entradilla ahí en una curva Y bueno, he visto que no estaba bien Y bueno, por eso he preferido cortar Nada, lo que os estaba comentando y lo que os estaba diciendo Bueno, la idea que teníamos Si recordáis los que me estáis siguiendo en el último vídeo Pues era de probar un poquito la rodilla A ver cómo se comportaba en esta segunda sesión de cacos que teníamos idea de hacer La verdad es que las sensaciones en la primera toma de contacto Pues no fueron nada buenas porque a los pocos minutos de empezar Pues empecé con las molestias en la rodilla Y la idea que teníamos era de ayer jueves hacer un segundo intento Para probar a ver qué tal respondía la rodilla Lo he estado pensando, lo he estado reflexionando Y la verdad es que es una guada Porque ya he hecho un par de intentos Hace un par de semanas y el martes pasado Y bueno, la rodilla sigue exactamente igual Entonces lo que he decidido ha sido Probar un poquito con Con la bicicleta Con la bicicleta de carretera Nuestra clásica bicicleta de carretera Que no sé si la veréis Bueno El caso es que llevamos alrededor de unos 10 minutos aproximadamente Y en principio no estamos teniendo ninguna molestia Así que es verdad que estamos yendo muy despacito Estamos yendo a una velocidad de unos 20-22 kilómetros O sea que vamos muy despacio Estamos yendo con un plato Estamos yendo con plato grande Y estamos yendo con un 18 aproximadamente O sea que ya digo que estamos yendo despacito Sin meter excesivo desarrollo Así que nada Hoy tampoco es el mejor día para salir Porque está chispeando Y bueno Pues la idea que tenía era de hacer aproximadamente Una hora de salida en bicicleta Y creo que no va a llegar De todas maneras simplemente es probar un poquito A ver que tal va la rodilla Pues haciendo simplemente Pues una salida en bicicleta Sin apretar mucho Así que nada Vamos a seguir con Con la salida Y os sigo contando ¡Suscríbete! 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 Pues un poquito lo que ha pasado Lo que ha sucedido Estamos ya en casa Ya nos hemos Nos hemos luchado Porque hemos venido Completamente empapados Prácticamente a Bueno pues a mitad de De la distancia Que Que quería hacer Pues se ha empezado a caer Un chaparrón tremendo No llevaba chubasquero Y nos hemos dado La vuelta Y toda la vuelta Pues hemos Hemos venido lloviendo Y hemos venido empapados Así que rápido Nos hemos quitado la ropa Y nos hemos Y nos hemos luchado Pues nada Comentaros Que al final Han salido nada 45 minutos De De entrenamiento O bueno De toma de contacto Un poquito Con la bicicleta La verdad es que Llevábamos Prácticamente Pues casi dos meses Sin coger la bicicleta Sin coger la bicicleta Y ya sabes 16 kilómetros A un Pues eso A unos 20 22 kilómetros Al final Bueno Si que es verdad Que hemos apretado Un poquito Porque Nos venía cayendo Una impresionante La rodilla La verdad es que Ha respondido Bastante bien Mejor De lo que me esperaba Alguna pequeña Molestia Hemos tenido Pero muy pequeña Que Lo que es la vuelta Si que nos ha permitido El poder El poder apretar Porque ya digo Que veníamos Completamente empapados Porque venía lloviendo De hecho todavía Está chispando un poquito Pero venía lloviendo Bastante Bastante fuerte Así que nada De todas las formas Pues No vamos a forzar mucho No vamos a forzar mucho Porque El día 4 de De enero Tenemos Bueno Pues tenemos Cita con Con la fisio Una fisio nueva Que nos va a tratar Que está un poquito Más encaminada A lesiones Deportivas Y bueno Vamos a ver Que es lo que nos dice Así que de aquí Al 4 Pues Pues bueno Haremos un poquito De De ejercicios De fortalecimiento Un poco de ejercicios De De Estiramientos Y si El tiempo Nos lo permite Cogeremos algún día más La bicicleta De De carretera Por mi parte Nada más Ya os comentaré A ver Que es lo que nos dice La La fisio Nueva Que nos va a tratar Así que Así que nada Lo dicho Un abrazo Un abrazo muy fuerte Y No nos vemos ya Hasta el próximo año Feliz año Adiós Adiós